hola buenas tardes mis queridos suscriptores hoy esta tarde estoy haciendo aquí un guiso mire aquí ya le puse voy a hacer unos jotes aquí ya le puse la aceite de olivo el aceite de olivo con el que nosotros cocinamos porque estamos a la dieta y para cuidarnos el esterol le puse cebolla que se quemara un poquito porque voy a hacer unos cefotes y pues ya los tengo cociditos ya ahorita los voy a poner aquí a que se me a que se me doren con el aceite ya están cocidos ya están cocidos yo les puse ajo al aceite un poquito para quitarle un poquito no sabe malo pero para quitarle un poquito el saborcito pues que le deje a ver mire que rico todo esto es este nutritivo voy a menearle un poquito pero yo ya están cocidos no necesito de quesedores ya están cocidos mis cefotes y ahorita le voy a poner este huevo huevo de gallina criolla huevo de rancho en otro lado le dicen huevos criollos que no son de granja también son nutritivos porque son este pues son criados con puro maízito aquí se lo voy a colocar mire se dan cuenta yo este los lenquillitos antes de de ponerlos a a un alimento los huevos pues los lavo yo los lavo sean de la tienda o sean de aquí de de mis gallinas yo siempre trato de lavar porque porque cuando los trae uno de la tienda pues la gente los agarra tanto el proveedor o tanto de allá disculpen de allá de la granja como el proveedor y por los tienderos y aparte la gente que que nosotros los agarramos también entonces son se tienen que se tienen que este como se llama lavar para que no nos contagiemos de alguna bateria bateria yo creo que se dice porque no puedo pronunciar bien mira ahí estoy dejándola que sazona un poquito el huevo yo este el agua de del jote no lo no la tiro sino que con eso mismo licua el chilito ya lo tengo aquí el chilito este un ladito lo tengo para ponérselo aquí al aquí nada más que sazona un poquito con el huevito o que se cosa un poquito que no quede crudo el huevito porque si no pues no tiene que estar bien esta es una comida nutritiva sana o como no tengo aquí me enfoque pues yo solo me estoy enfocando ahí tengo mi aceite de olivo mire mis cerillitos ahí los tengo tengo cerillo por donde quiera mire aquí tengo mis otros cerillos aquí aquí está el chilito este es el chilito que ya tengo licuado y lo licue con el agua de del del jote ahorita lo voy a colar lo voy a colar en porque no puedo colarlo lo puedo colar así en la cazuela pero no puedo colarlo porque si no se me va se me va a tirar y no quiero que se me tire así lo estoy colando ahorita mire aquí en esta cazuelita donde hervi donde hervi este el ejote ahí estoy colándolo para que no pasen los pellejitos para que no pasa nada no pasa nada no pasa nada con esta mano yo tengo que hacer todo pero pues veo que no que no tiene nada de esta cucharita que esta limpia para meniales para que se vaya se vaya cayendo para abajo se vaya colando no no pues no yo pienso que se lo voy a poner así porque ya ya discúlpenme ya pero no tiene pellejo miren no tiene pellejo así que lo voy a usar así porque con una sola mano no puedo ya ven que se me la dio el este colador se me la dio colador este tiene ajo le puse perdón le puse cebolla al aceite para quitarle un poquito el sabor a aguacate que no sabe mal pero de todos modos es bueno ponerle ajo a mi me gusta ponerle ajo a los frijoles cuando los guiso a la manteca de puerco cuando voy a guisar o a cualquier o todo a los nopales también y el chilito este que le va a poner tiene ajo un poquito comino y es chile de este para teñir no chile guatillo como le si creo que es chile guatillo y aqui se lo estoy colocando aqui se lo estoy colocando y es con la agua misma del la misma agua de donde herví los cejotes se dan cuenta yo nada mas voy a esperar que le voy a poner un poquitito de agua un poquitito un poquitito mas de agua creo para que ya hirvan ya hirviendo ya quedan bien y este pues Andresito me puedes traer un poquito de agua hijo le doy el garrafon para echarle aqui mi nieto ahorita me van a traer me va a apoyar porque le falta un poquito de agua para que no este tan espeso a mi esposo no le gusta que este muy espeso de aqui el garrafon hijo del garrafon que esta aqui afuera hagan ustedes tambien son comidas nutritivas el nopal tambien se hace con huevo guisadito con huevo y tambien se le pone su chilito asi como yo lo puse licuadito con ajo y comino y cebolla y tambien asi gracias asi tambien este le voy a poner un poquito mas de agua para que no este tan aguadito digo tan espeso que quede un poquito aguadito miren asi oye como no tengo aqui en el fuego que aqui me ayude ya asi esta bien el caldito ya tiene sal cuando lo hervi yo le puse sal y cuando batia el huevo le puse sal no puedo ahorita con una cucharita probarlo con la mano no me gusta la pura cuchara asi en la boca no no porque es falta de higiene entonces vamos a hacer esto aqui tengo una cucharita limpia que la ocupe para la que ocupe para batir este el chilito estaba limpia entonces con esto pues le voy a poner a un vasito a un vasito porque no puedo ponerme la cuchara a la boca porque se puede malinterpretar van a decir miren como con la misma cuchara que la mete ahi se la esta probando no miren aqui aqui en este vasito eche poquito para probar a ver si como esta de sal le falta un poquito ahorita le va a poner pero con esto me despido mi gente linda hagan ustedes lo mismo cuando vayan a cocinar algo que este sano este asi asi los secotitos con con huevito y con chilito que lleve ajo y cebolla ajo cebolla y comino y cuando lo pongan a despues de cocido lo doren y le quieran poner su huevito ponganle al aceite o manteca o lo que ustedes usen cebolla para que le de un sazoncito bueno podemos esperar que que hierva y trae la tapadera hijo dame la tapadera de aqui por favor hijo ay que molestoso nomas la tapadera esta que esta aqui gracias gracias es que no tengo quien me ayude pero mas para adelante ahorita yo no hago muchos videos porque pues no ustedes saben la situacion que yo tengo de que mi esposo esta enfermito y yo no puedo salir a grabar pero los pocos videos que yo puedo hacer se los voy a ir compartiendo aunque sea comidita sencillita o las que sea para que les salgan bueno miren lo voy a dejar unos 20 minutos para que sazune bien aqui lo voy a tapar asi lo voy a dejar destapadito para que pueda hervir salir del vapor por aqui porque lo puedo tapar tambien asi pero tal vez se me puede tirar mejor asi que dejar un espacio pues que esten muy bien mi gente linda muchas gracias por mirar este video y espero en en dios que ustedes se encuentren bien de salud y que pues lleguen bien a sus a sus hogares despues de su trabajo y pues que no les haya afectado a las personas eh del huracan allá en acapulco y pues personas que tienen familiares en acapulco primeramente dios y que esten bien que se encuentren bien de salud y que no les haya pasado nada que yo siempre digo que los materiales van y vienen pero la vida no da entonces si ellos estan bien de salud pues que bueno que acabo despues las cosas se van recuperando da pues que esten bien mi querida gente y con esto me despido los que no se han suscrito perdon suscribanse a mi canal denle like denle me gusta comparten suscríbanse los que no y los que ya que bueno y pues comparten para que yo siga subiendo aunque sea sencillitos pero que suba algo dan pues me despido de ustedes la señora Felicia Valera del canal me gusta la naturaleza saludo mi gente linda hermosa que Dios me lo bendiga nos vemos bye un poquita de este video órale ¡Gracias!